Dime cuándo tú vendrás Y te atornarás Yo te espero siempre aquí Pero cuando, cuando, cuando Me desviras a venir Yo por fin seré feliz A tu lado soñar Es mi dulce ilusión Mi poder te entregar Alma, vida y corazón Dime cuándo tú vendrás Dime cuándo, cuándo, cuándo Y si vienes ya será Para no dejarme mal A tu lado soñar Es mi dulce ilusión Y poderte entregar Alma, vida y corazón Dime cuándo tú vendrás Dime cuándo, cuándo, cuándo Y si vienes ya será Para no dejarme mal Para no dejarme mal Para no dejarme mal Para no dejarme mal Dime cuándo tú vendrás Dime cuándo tú vendrás Dime cuándo tú vendrás